Ahora, en hechos del agro. Ante el alza de precios que están presentando los insumos agrícolas, algunos trabajadores de la tierra han optado por apostarle a la lombricultura. Se trata del cultivo de lombrices que permite la producción de materia orgánica utilizada para el desarrollo de plantas. Este proceso está ayudando en grande. Conoceremos las bondades de los abonos que estas personas están recolectando a diario gracias a la crianza de estos animales que muchos podrían ver con desprecio, sin imaginar el impacto positivo de sus desechos. Podemos decir que todo es una biotecnología que en este momento es promovida por varias instituciones, porque están conscientes de sus beneficios. Un experto en el tema nos explicará cómo arrancar un proyecto de lombricultura a pequeña o gran escala. Porque los agricultores merecen ser reconocidos. Esto es Hechos del Agro. Lombricultura, un tema aún desconocido para muchos. ¿Lamentable? Claro que sí, porque se trata de una técnica de trabajo agrícola que en la actualidad está beneficiando a miles de trabajadores de la tierra. Es por eso que ahora hemos decidido darlo a conocer aún más. ¿Qué puede pasar? Usted lo decidirá al final. Bienvenidos a esta entrega de Hechos del Agro. Así arrancamos. Su nombre es Pablo López y lo encontramos en Lo Mejor de Trabajar. Su misión es cuidar varios cultivos y desde hace unos meses asegura que encontró lo que parece una fórmula mágica. Es precisamente lo que está fumigando. Un líquido que elaboró teniendo como base desechos de lombrices californianas. Este abono foliar principalmente sirve para reverdecer las plantas. También este foliar a base del abono también ayuda a algunas plagas del suelo. Como digamos ayuda a controlar algunas plagas, algunos hongos, algunas bacterias en las plantas. No hay dónde perderse. El foliar que le está ayudando a Pablo en la agricultura lo conoció luego que le hablaran de la lombricultura, es decir, la crianza de lombrices. ¿A quién se le podría ocurrir crear estos animales despreciados por muchos? Podrían decir algunos, porque desconocen que en la actualidad cientos de agricultores utilizan para sus siembras los desechos que producen las lombrices, porque se trata de abono orgánico. La lombricultura es la cría intensiva de lombriz californiana o coqueta roja mediante residuos orgánicos pre-compostados, que estén bien procesados, cortados, no le podemos dar a la lombriz alimentos enteros o crudos y lo que consiste más que todo, el para qué nos sirve para producir lombricomposo. Precisamente Aura es la responsable que Pablo y una barbaridad de agricultores conozcan a profundidad lo que en realidad es la lombricultura, también llamada vermicultura. Ella es la encargada del banco de germoplasma del CENTA y les ha enseñado a recolectar los desechos de lombrices, tratarlo y convertirlo en beneficiosos abonos, uno de ellos, el té de lombriz, que es un foliar poderoso, que también identifican como lixiviado o abono líquido. Bastan unas cuantas aplicaciones para que todo tipo de planta se desarrolle sin problemas. Bueno, los productos que podemos obtener de la lombricultura son el abono sólido o lombricompost y también podemos obtener un abono líquido, que se le llama purina. Nosotros acá también lo preparamos de otra forma, que es un té de lombriz, que no es que extraemos lixiviado, sino que el mismo lombricompost lo ponemos en agua durante 24 horas y eso lo aplicamos a la planta de forma foliar. En el caso del té de lombriz, la base son los desechos que se recolectan luego de varias semanas. Este se coloca en una especie de manta y se introduce en agua por 24 horas. Luego está listo para utilizarse mezclado con agua, pero como lo dijo la experta también, este el abono sólido, que se aplica directamente a las plantas o bien, se puede utilizar como sustrato al mezclarlo con hojarasca y tierra negra. Claro, es un proceso que fácilmente se aprende y quien lo sabe es Michael Corado. Luego lo pasamos al área de secado, donde lo dejamos a un aproximado de un 30% de humedad. Después hacemos el proceso que es el colado, para que sea un poquito más homogéneo a la hora de mezclarlo. Parte de los beneficios que están logrando los agricultores gracias a la lombricultura, técnica que aparte de los resultados positivos con el desarrollo de las plantaciones, le permite a los trabajadores de la tierra ahorros. La producción de abonos orgánicos criando lombrices, es decir, el abono líquido y sólido, no requiere mucha inversión y permite recolectar cantidades consideradas por varios meses a costos verdaderamente bajos, si se compara al valor actual de algunos insumos químicos. Con imágenes de Ángel Flores, Julio Guevara, Hechos del Agro. ¿Quién lo diría? ¿Qué grande todo lo que se está logrando gracias a la lombricultura o vermicultura? A ver, tenemos que explicar en este momento que todo es gracias a una parte del trabajo que realiza el CENTA en apoyo a familias agricultoras para que conozcan insumos alternativos ante la actual ola de precios elevados que están presentando los insumos agrícolas químicos. Como ya lo escuchamos, trabajar con abonos líquidos y sólidos que se recolectan trabajando la lombricultura. Por cierto, la obtención de los abonos es un proceso interesante y para personas valientes y nada asquerosas. Tenemos que ser claros. Escuchemos. Trabajamos con estas cajas de Urapax y para poder cosechar, una cosa muy importante, tú te vas a fijar que aquí este papel está como medio carcomido, ¿verdad? Eso a nosotros nos sirve mucho. Ponemos ese papel periódico húmedo en cada caja. Cuando la lombricultura no tiene nada que comer, ella comienza a perforar el papel periódico. Yo destapo aquí, digo, esta lombricultura no tiene nada que comer y yo sé que ahorita puedo cosechar el lombriabono. Destapamos acá. Y aquí quiero comentarles algo. Nosotros aquí alimentamos puramente con estiércol. Pero la semana pasada, pues nuestros compañeros también tuvieron problemas con COVID y no pudimos ir a traer estiércol. Entonces alimentamos con un poquito de hojarasca y como la lombrija está acostumbrada a comer únicamente estiércol, puede ver que eso no se lo ha comido muy bien. Lo ha trabajado, pero no lo ha dejado muy bien trabajado. Eso ya es el lombriabono. Eso ya es el lombriabono. Entonces yo lo que hago es que esta parte que ya cosechó ella y que como no le ha gustado mucho, ¿verdad? Lo comienzo a sacar de acá, del extremo de la caja. Lo comenzamos a sacar. Aquí pueden ver ustedes que no tenemos lombrices, porque ella lo trabajó. Entonces la lombriz siempre se va a movilizar a donde hay alimento fresco, ¿verdad? Lo que ya se lo comió no lo vuelve a repasar. Entonces lo comenzamos a cosechar. Aquí podemos poner unas poquitas. Lo comenzamos a sacar. Y lo dejo más o menos por la mitad, la cajita, ¿verdad? ¡Aja! Pero falta aún. Así es como se cosecha el lombriabono. Recordemos todo. Es un proceso de descomposición natural similar al compostaje en el que la materia orgánica, además de ser atacada por microorganismos existentes en el medio natural, también lo es por el complejo sistema digestivo de la lombriz. Pero, ¿qué es lo que pasa luego de recolectar en sí el hombreabono de las cajas donde viven estos animalitos? Lo que ya cosechamos lo depositamos en un barril, ¿verdad? Un huacán, lo que ustedes tengan a la mano. Y lo dejamos aquí durante dos semanas aproximadamente. ¿Por qué? Porque en esto que hemos cosechado hay mucho cocón. Los cocones son los huevos de la lombriz y no queremos desperdiciarlos ni que se vaya a mover la lombriz. Entonces en lo que hemos cosechado ponemos una pequeña cantidad de estiércol fresco, ¿verdad? Y ahí lo que va a pasar es que toda la lombriz que va naciendo se va a ir a buscar alimento y se va a ir a esa bolleta de estiércol. A los 14 días yo retiro esa bolleta de estiércol para aprovechar toda la lombriz y la guardo dentro de una caja. Y lo que me quedo aquí ya lo paso a secar, ¿verdad? Un proceso donde le puede ventilar el aire y un poquito de sol para que la humedad se baje hasta un 30%. Cuando la humedad dentro del lombriz abono está al 30% ya lo puedo envasar y ya lo puedo comercializar. Ojo, en este caso la ingeniera Aura Morales dijo comercializar porque en el CENTA hay venta de lombrices y lombriz abono. Específicamente donde los interesados deben llegar es al banco de germoplasma ubicado en el kilómetro 33 y medio de la carretera panamericana sentido a Santa Ana, adelante del desvío a San Juan o Pico. Aquí hay una área donde se trabaja con lombrices y se hace todo tipo de pruebas que luego son enseñadas a los agricultores. Hablo de pruebas de lombriz abono con todo tipo de cultivos. Solo ve a estas siembras como lucen y han sido tratadas de la manera que estoy diciendo. Pero siguiendo el tema, no podemos dejar sin explicar porque obvio que es una de las preguntas. ¿Cómo alimentar a las lombrices? Eso es más que necesario porque de eso depende que las cajas o áreas donde se están criando estos animales permitan la cosecha exitosa de lombriz abono. Y desde ya les digo, las lombrices se alimentan en este caso con estiércol de ganado. Y se hace así. Voy a venir y voy a depositar el estiércol en esta caja, ¿verdad? Si ustedes se fijan, este estiércol es un estiércol fresco pero no está empapado en orines de vaca, sino que está húmedo, ¿verdad? Entonces lo comienzo a esparcir aquí en la caja, ¿verdad? A que tenga casi la misma proporción de la lombriz. ¿Por qué? Porque si yo pongo demasiado estiércol y tengo poca lombriz, la lombriz no va a tener el tiempo para poder formar túneles acá en el estiércol y entonces se va a comenzar a calentar. Entonces si la cantidad es proporcional, las lombrices tienen el tiempo para entrar aquí, hacen túneles y oxigenan el estiércol. Eso permite que no se caliente, porque si eso se calienta a 60 grados o 75, como pasa en una compostera, la lombriz se nos va a morir. La temperatura que ella soporta son 20 grados de temperatura. Por favor, que quede claro, la alimentación se hace luego de haber recolectado los desechos de las lombrices, es decir, el abono orgánico. Y uno de los más interesantes es el que vimos al inicio, es decir, el té de lombriz o abono líquido. Regresemos con Don Juan. Él sabe muy bien que utilizar este insumo orgánico permite grandes resultados, por eso lo recomienda. En el lugar donde trabaja, lo utiliza cada vez que puede. Tomamos 10 libras de lo que es lombriz, lo dejamos, lo ponemos en una manta y lo amarramos y lo introducimos en una cubeta con agua. Eso queda ahí durante 24 horas. Entonces, ya cuando pasa ese tiempo, lo tomamos, sacamos el producto, el lombriz abono, ya queda la cubeta de agua, ya con el abono líquido disuelto en el agua. Entonces, de eso tomamos dos litros, dos litros de abono líquido y de eso lo echamos a la bomba. Una bomba de 20 litros. Ya la bomba la completamos con agua, la bomba de 20 litros y eso pues ya está listo para el abono, ya para irlo a aplicar a las parcelas, a las plantas. Y así como describe el exiliado de lombriz, también hace referencia al abono sólido, porque este es un uso. Como vimos y lo explicó la ingeniera Aura Morales, esto y es todo lo sólido que se recolecta de las cajas donde viven las lombrices. Cuando los días de secado ya han pasado, está listo para aplicarlo en los cultivos. No, este, se puede aplicar, este, bueno, plantas individuales, se puede aplicar alrededor de la planta, unos 10 centímetros, 20 centímetros retirados del pie de la planta. Pero cuando es este planta, es como las parcelas de una planta que sea rastrera, digamos, no impide el tiro de la enzima, no le daña. Pero eso es lo que hace Pablo, y está muy bien. Sin embargo, hay otras personas que están utilizando el hombre abono como sustrato. Eso sí, no va solo, es una mezcla y quien lo hace con frecuencia es Michael Corrado, junto a otro joven. Este día los encontramos sembrando vainilla y justo lo hacen en bolsas que llenaron con la mezcla, que nos explica a continuación. Para la preparación de bolsas, nosotros lo que hacemos es, utilizamos lo que son tres partes iguales, lo que son 33% de tierra negra, 33% de hojarasca y 33% del hombre abono, lo que hace uno, digamos, 0.33, 0.32, y así. Y de ahí lo que hacemos es una mezcla, tratamos de hacer la mezcla más homogéneamente y después le agregamos agua para que esté apto para sembrar. Son las generalidades de la lombricultura, crianza, que se está promoviendo a pasos agigantados en todo el país por medio de las diferentes agencias del CENTA, y cada vez son más las personas interesadas. Así que no podemos dejar de hablar sobre cómo iniciar este trabajo, o sea, criar lombrices con el fin de cosechar lombria abono. Para comenzar en un criadero, si tú tienes un metro cuadrado, tú puedes preparar con ladrillos, puedes hacer perfectamente, hacer un metro cuadrado de ladrillos, forrarlo con un plástico, porque eso es muy importante, tiene que ser un lugar sellado, porque si está abierto ahí eso, las lombricitas lógicamente se te van a comenzar a escapar, entonces le pones un plástico y comienzas a poner una, puedes poner una capa de cascajo, o luego una capita de grama o de rastrojo y luego poner la lombriz. Para un metro cuadrado puedes ocupar unos 20 kilos de lombriz o 10 kilogramos de lombriz, y sobre eso vas a depositar igual unas dos cubetas de estiércol y lo esparce bien y ahí la lombriz se va a comenzar a reproducir. Ahora, una cosa muy importante, si ustedes se fijan, nosotros acá las cajas están selladas, ¿por qué? Porque la lombriz tiene muchos enemigos naturales, ¿qué se las puede comer? Los ratones, los pájaros, los sapos, las ranas, las gallinas, si ustedes tienen gallinas se las van a comer, porque eso es pura proteína, ¿verdad? Los mapaches también se las comen, las hormigas, esas hormigas bravas, media vez encuentran una cajita con lombrices, se las comen. Por eso tiene que ser también, nosotros tenemos ubicado aquí esto en algo alto para que la hormiga no llegue. La hormiga loca no les hace nada, pero la hormiga brava se la sacaba. Incluso, hasta fácil suena apostarle a la crianza de lombrices, que en cuestión de semanas se estarán permitiendo recolectar el hombre abono, que hará posible ya en la aplicación la formación de microorganismos que aceleran el desarrollo radicular de los cultivos, disminuye el impacto ambiental, reviene enfermedades, favorece la germinación de todo tipo de semillas y mucho, pero mucho más. Continuamos con Hechos del Agro. Miren, este tema está interesante, sobre todo porque hemos dicho, y lo decimos, porque la gente nos lo comparte y porque nosotros lo hemos experimentado, que los insumos agrícolas están carísimos en este momento y no sabemos qué es lo que se viene. Imagínense cuando arranque la época de la siembra, podría ser peor o tal vez se calma, pero solo Dios lo sabe por el momento. Lo cierto es que todo lo que se está logrando con las lombrices, a usted amigo agricultor, bueno y si usted es la persona que tiene cultivos en la casa, también le puede ayudar en gran manera. A ver, ingeniera, continuamos acá, gracias por la atención que nos ha dado. Mire, en una cajita de estas, lo diré así, ¿cuántas lombrices caben más o menos? Pueden haber hasta 10 mil lombrices. ¿10 mil lombrices? Y estaba leyendo que la vida de ellos, de ellas es largo, ¿verdad? Una lombriz californiana puede llegar a vivir de 15 a 16 años. Correcto. Es lo que puede lograr vivir. Y leía lo de los no sé cuántos pares de corazones, riñones, o sea que este tema es amplio, ¿verdad? Así es, es muy importante que la población sepa lo que es la fisiología de la lombriz, porque para poder manejarla tenemos que saber cuál es el hábito de ellas, cuál es la humedad que necesitan, la temperatura. La lombriz californiana es una lombriz que se está estudiando desde, bueno, es de origen europeo, pero en 1947 un agricultor estadounidense comenzó a ver todas las bondades que tenía esa lombriz y comenzó a ver que esa lombriz es muy dócil. Tú puedes agarrar un poco de lombrices y meterlas en un huacal y con suelo que tú le pongas alimento, la lombriz ahí se va a mantener. En cambio, las otras lombrices, como la de tierra, ellas lo que hacen es salirse y buscar porque ellas se profundizan. La lombriz californiana se mantiene sobre la superficie del suelo y entonces eso hace que sea muy fácil de manejar, además de eso es ciega, ¿verdad? La lombriz no puede ver, no tiene dientes, por lo que tenemos que alimentarla con aquellos desperdicios que estén medio procesados. No le vamos a poner una sandía completa. Con el tiempo ya puede ser que logra entrar, ¿verdad? Pero le va a costar alimentarse. Entonces los alimentos tienen que irse muy procesados para que ella pueda alimentarse más fácilmente. Ok. A ver, ingeniera, ¿qué puede significar en este momento todo esto? Lo voy a agarrar antes, esto va para después. Todo esto, ¿qué puede significar en la agricultura en este momento? Y una de las preguntas de nuestros amigos televidentes, sin lugar a dudas es, ¿lo puede utilizar en cualquier cultivo? Amplíenos, por favor. Claro que sí. Miren, el lombriz agua no puede utilizarse para las hortalizas, para la producción de plantines. Lo podemos ocupar en forma sólida, en forma líquida, para cualquier tipo de cultivo. Lo que sí tenemos que tener es una buena cantidad de lombrices, ¿verdad? Porque no podemos exigir a la lombriz que procese mucha cantidad. Si yo tengo un kilo de lombriz, voy a poder alimentarla con un kilo de ciércol o un kilo de residuos. Porque si le pongo mucho alimento y la lombrilla es poca, lo que va a pasar es que eso se va a comenzar a fermentar y se va a calentar. Y entonces nos va a matar la lombriz, porque su temperatura óptima para poder trabajar son 20 grados, ¿verdad? Además de que tiene que tener una humedad del 80%. Porque la vamos a ver adelante, quizás en el video, y vamos a ver que la lombriz es licita, ¿verdad? A ella le gusta la humedad porque de esa manera se puede deslizar entre los alimentos. Pero si tú la pones en un medio seco, ella no se puede movilizar. Además de que ella respira por la piel. Entonces necesita humedad, pero no encharcamiento. ¿Qué permite esto? El abono, por decirlo así. ¿Qué le permite al agricultor? ¿Qué permite a la planta en sí? Bueno, este lombriz abono es un abono completo. Aquí lleva macroelementos y también lleva microelementos, así como ácidos fúlmicos y fúlmicos. Eso quiere decir que la planta va a quedar completamente bien nutrida con todos los elementos que necesita. Pero no pensemos también como agricultores que vamos a poner esto y que va a ser un humo. Porque no, recordemos que muchas veces los suelos están completamente degradados, ¿verdad? Y esa es una ventaja de este abono, o sea, no va a trabajar inmediatamente, pero nos va a mejorar la estructura del suelo. Porque tiene beneficios químicos también en el suelo, ¿verdad? Porque nos permite que haya una mejor interacción de los nutrientes en el suelo, además de que le da porosidad y agresión al suelo. O sea, y disculpe que me interrumpa, que se puede utilizar en el proceso de recuperación de suelo. Para todas aquellas personas que dijeron, bueno, le voy a meter este año y ya comenzaron a transformar, a recuperar sus tierras, ¿se puede también? Claro que se puede hacer, lo que pasa es que es un proceso lento, ¿verdad? No es que de un año para otro, sino que tenemos que tener un proceso por lo menos de cinco años para que el suelo se vaya recuperando. Pero recordemos que el suelo es el alimento de las plantas y si no lo recuperamos, pues lógicamente el suelo en que los químicos te hacen efecto y uno dice, ¡aja, qué buena producción! Pero solo duran en el suelo los más tres meses, a decisión del fósforo que se fije en el suelo, dependiendo del tipo de suelo. Pero no van a durar mucho tiempo en el suelo. En cambio, esos nutrientes van a durar por mucho más tiempo en el suelo y nos van a mejorar la calidad física del suelo, así como la humedad y la aireación en el suelo. Entonces, esa es una de las ventajas que también aportan a ese tipo de abono. Ok, bueno, para ir terminando, para las personas que en este momento se preguntan, miren cómo hago para conseguir, cómo inicio el proceso de la información, porque ustedes las comercializan, las lombrices como tal, el hombre abono como tal, dé la información general, por favor. Sí, como nosotros acá en Centa, estamos ubicados en el Banco de Hemoplasma de Centa, en la Estación Experimental San Andrés 1. Bueno, aquí ustedes pueden obtener lo que es el pie de cría, o sea, la pura lombriz, le cuesta 30 dólares el kilogramo y también les podemos vender el abono, que es eso que ustedes ven acá, que le cuesta 30 centavos la libra, ¿verdad? O sea, que un quintal no cuesta 30 dólares. Ustedes se pueden contratar con nosotros a través del teléfono 2497-7206, o también por nuestro correo electrónico, que es ahora.morales.centa.gov.sv. ¿Cuánto es la vida que van a tener si compran un kilogramo? ¿Qué es lo que le puede permitir al agricultor? ¿En cuanto a reproducción y todo el cría? Bueno, si tú, mira, la ventaja de la lombriz es que si tú compras un kilo, dentro de tres meses vas a tener dos kilos de lombriz. Correcto. Porque el ciclo para que ella se comience a reproducir son tres meses. A los tres meses la lombriz, la lombriz tierna, ¿verdad? De un milímetro de tamaño, a los tres meses es una lombriz madura que se puede comenzar a reproducir. Entonces, ella a los tres meses comienza a reproducirse y de dos individuos, durante un año puedes obtener hasta 15 mil individuos, solo de dos lombrizitas, ¿verdad? Entonces, es la ventaja que eso se va duplicando cada tres meses. Cada tres meses la cantidad de lombriz va creciendo, el doble. Ok, perfecto. Y en este momento, lo reiteramos, es un gran aporte teniendo en cuenta el costo de los insumos. Así es, porque esto lo pueden aplicar como abono foliar, como abono sólido, ¿verdad? Y lo pueden aplicar de forma directa a la planta, también pueden producir plantines en bandejas, pueden hacer uso de muchas formas. Ok, ingeniero, muchas gracias. Para servirle. Te agradezco bastante por la información. Gracias por la visita. Aquí estamos a la orden y ahí les queda, amigos televidentes. Ahí les queda la información general. En serio que algunas personas quizás hasta asqueroso podrán decir. Pero es que mire, el trabajo agrícola es para guerreros, y usted lo sabe. Meter la mano aquí, que este decremento, que no sé qué, no hay por qué temer. Y el aporte que todo esto le va a dar a la tierra, y obviamente al desarrollo de los cultivos, va a ser genial, va a ser impresionante. Así que, ahí le quedan los contactos, comuníquese, porque ellos aparte de la venta, también hasta lo pueden asesorar aquí en el lugar, cómo usted puede arrancar este proyecto. Y va a salir adelante, se acordará. De mi parte, gracias por habernos acompañado en esta entrega más de Hechos del Agro. Bendito el Todopoderoso, ya estamos de regreso luego de dos semanas ahí aislados. Bendito Dios, estamos dando la batalla nuevamente. Y los espero el próximo sábado. ¡Suscríbete al canal!